Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón, mi querido hermano. ¿Te gustaría escuchar una historia que estoy seguro que va a tocar tu corazón y cambiar tu vida? Pues quédate con nosotros. Estás en el lugar perfecto. Hola, mi hermano, mi hermana. Soy Arturo Medina y te doy la bienvenida a este tu canal de testimonio. Tengo una invitación especialmente para ti, para ti que has recibido un milagro que Dios ha hecho algo grande en tu vida. Te sanó, te liberó, te cambió completamente tu vida, pues es el momento de hablar. Es el momento de decirle a todo el mundo que Dios está vivo. Así que, ¿qué estás esperando? Ya no estés esperando más tiempo. Cada momento que pasa es un momento especial que alguien puede estar necesitando de tus palabras para que tome una decisión de acercarse a Dios. Así que los exhorto a todos ustedes, ya no estén escondidos atrás de esa cámara. Llámenos. Aquí está el teléfono de testimonio. Aquí arriba está pasando en este momento en la pantalla. Apúntalo. Manda un mensaje de texto o llámanos por vía WhatsApp como tú quieras. Pero llámanos, grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Es tiempo de levantarnos como hijos de Dios. Así que, mi hermano, mi hermana, esperamos tu llamada. Y ahora, ¿estás listo para escuchar un testimonio real del poder de Dios? Pues prepara tu corazón, porque a continuación viene una historia que sé, que estoy seguro, que de alguna manera impactará tu alma. Bienvenidos, mis hermanos. Hola, mis queridos hermanos. Pues gracias por estar una vez más en su canal de testimonio. Estamos muy contentos porque tenemos en este momento una hermanita que se ha decidido a dar su testimonio. Ella se conecta desde Santa Rosa, California, y tengo en este momento en vía telefónica a mi hermanita Alejandra. ¿Cómo está, hermanita Alejandra? Muy bien, muy bien. Bendecida en este día hermoso. Gloria a Dios, hermanita. Qué bueno que está muy bien. Bueno, pues antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre completo es María Alejandra Gómez Guerrero. Soy originaria de Guanajuato, México, y somos 11 hermanos. Soy la más grande de 7 hermanas y son 4 hombres. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mi hermanita, pues ahora sí le voy a pedir que por favor nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia, y que nos diga quién era nuestra hermana Alejandra antes de conocer a Cristo y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, mi hermanita. Sí, muchas gracias por darme esta oportunidad. Yo hace tiempo quería expresarlo ante mucha gente, pero creo que el Señor tiene sus medios y su tiempo, ¿verdad?, que no es el mismo de nosotros. Y oyendo su programa, pues el Señor me ha llamado a darle toda la gloria a Él de lo que ha hecho en mi vida. Porque yo de niña, pues, fui la más grande, ¿verdad?, de mi familia. El hombre, mi hermano fue el más grande y luego yo. Y, pues, empecé mi niñez recordando, pues, me recuerdo que mi mamá rezaba el rosario con nosotros en la noche antes de dormir. Pero empecé a sufrir enfermedades y yo no entendiendo el sufrimiento de la vida, pues, empecé a llorar, ¿verdad?, desde muy chiquita, desde muy chica. Este, tuve una infección en mi pie izquierdo por razones de que no traía zapatos y me lastimé mi talón y me dio la enfermedad del tétanos que se infecta el hueso, ¿verdad? Y, este, ahí, pues, empezó el dolor y el hospital y todo eso. Pero, bendito sea Dios, había los medios para que yo saliera adelante con los médicos y me salvaron mi pie porque ya había riesgo de que me fueran a cortar mi pie. Pero, este, creo que Dios estaba allí y Él salvó mi pie para que yo siguiera normal. Pero, pues, yo empecé a sufrir esa tristeza de por qué, porque yo era niña y no entendía el sufrimiento. Después, mi oído, mi oído izquierdo, se me empezó a enfermar, se me explotaba y muchas infecciones y al final, pues, me llevaron al doctor y me ayudó. Me ayudó la medicina que me dieron, pero, desgraciadamente, fue tanto lo que sufrió mi oído que perdí el oído. Yo no escucho del oído izquierdo. Y yo me casé, pues, pasando ya mi, todavía no pasando a mi juventud, todavía de niña. Yo andaba por ahí a la casa de mi abuelita, a la casa de mi mamá. Vivíamos en la misma calle, allí, pues, vagando, ¿verdad? En la calle, este, pues, mi abuelita me agarra un sábado, un sábado primero del mes, y me dice, hija, vamos a la iglesia. Y yo con mucho gusto le dije, sí, abuelita, vamos a la iglesia. Y me llevó a la iglesia, y por mi abuelita, fue que yo aprendí el amor de Jesús en el Santísimo Sacramento, en el altar. Ella me llevó y era una de mujeres que adoraban al Santísimo. Y después, pues, me dieron mi instintivo de adoradora, y así yo amé al Señor sin tanto significado, ¿verdad? Porque todavía era una niña como, sería unos siete años, nueve años, por allí. Y entonces ya, pues, de jovencita, ya más grande, me fui con mis tías a la iglesia. Me gustó ser catequista, me metí en el coro, y me gustaba mucho cantar. Me casé muy joven, me casé de dieciocho años. Y empezó mi matrimonio, y pensé que la vida iba a ser felicidad, ¿verdad? Me da todo felicidad, pero no, empezó el sufrimiento, empezó a mi primer bebé. Nació, pues, a los diez meses que me casé, a los once meses, y a los dos meses de nacido, mi bebé murió. Mi bebé murió de broncomonía. Y entonces, mi esposo, pues, ya se vino para Estados Unidos. Él se vino cuando nos casamos, y luego regresó cuando nació nuestro bebé. Después volvió a regresarse a Estados Unidos, y me volví a quedar sola. Y siempre cuando uno se queda solo, y sin el esposo, y se queda uno, pues, a sufrir un tiempo, porque no hay dinero, porque estás solo, ya no es lo mismo. La familia ya no te acoge igual, porque tú ya estás de otra familia, ya no te sientes que perteneces a esa familia, porque sientes como un rechazo de tus hermanos, o algo así yo sentí en esa época, ¿verdad? Y entonces, ya mi esposo, pues, ya regresó para México, y como en un año regresó, y me trajo para Estados Unidos. Y yo no quería venir a Estados Unidos. Yo no sabía a dónde iba a venir, y yo me vine, pues, muy triste, muy triste. Pero venía con mi esposo, porque, pues, era mi esposo, ¿verdad? Yo, ¿qué iba a hacer allá sola en México si él se venía y ya no iba a regresar? Porque él me dijo, yo a eso vine, a llevarte a Estados Unidos conmigo. Si tú no te quieres ir, pues, yo ya me voy. Allá dejé mi trabajo. Y entonces, yo, pues, preguntando a mi familia, y yo no me quiero ir. Y todos me dijeron, es tu esposo, tú lo tienes que seguir. Y vine a seguirlo a Estados Unidos, y aquí nació mi segundo hijo. Mi segundo hijo, mi alegría, pues, porque el primero, pues, se fue, ¿verdad? Y yo no entendía todavía todo ese sufrimiento de perder a un hijo. Y ya viviendo, pues, alegre con mi bebé, ni tanto porque no me gustaba, no me acostumbraba a este país en un lugar tan caliente. Llegamos a Fresno, muy caliente, y no me acostumbraba. Pero, gracias a Dios, este, tenía yo un hermano acá en esta área de Santa Rosa, y él me invitó para acá, para que yo conociera un lugar diferente, donde no hacía tanta calor. Y me vine, me vine para este lugar donde llegué, y yo, desde que llegué a esta área, yo dije, aquí, aquí sí me gusta, porque no está tan caliente, ¿verdad? Entonces, fue creciendo mi niño, mi niñito que yo tenía, y, pues, ya llegó otra bebé, otra bebé, y que llegó a la edad de dos años, cuando tuvimos un accidente de fuego, se nos incendió la casa donde vivíamos, y mi hija, mi niña fue la que llevó el 75% de quemaduras en su cuerpo, y yo tuve que irme al hospital con ella, siete meses, y tuve que dejar a mi hijo, el más grande, tenía sus cuatro, tres, cuatro añitos, con su, con la familia de mi esposo, y yo quería hacerme dos, ¿verdad?, para estar con los dos, pero no podía, y mi hijo se quedó por siete meses sin su mamá, nomás lo visitaba yo de vez en cuando, él me visitaba también al hospital el fin de semana, pero fue muy triste esa situación, y cuando yo regresé del hospital, a reunirme con mi hijo otra vez, fue tan difícil, recuperar la confianza, recuperar el amor de, de mi niño, porque, porque él se crió con, con, con su familia de mi esposo, y tal vez lo consintieron, tal vez, él vivía muy libre en, en ese lugar, era hermoso, pues, un lugar donde hay muchos árboles de manzanas, y un, muy libre, ¿verdad?, muy, muy hermoso, y cuando ya vinimos a, a vivir como familia otra vez, pues, en una casita, y, y yo quería, pues, ayudarlo a, a que creciera un, un niño, un muchacho, bien, ¿verdad?, que, que, que no fuera un muchacho de problemas, que fuera, obediente y todo eso, y, y, y él, le costó mucho trabajo, me, me llegaba a, a rezongar, y, y me, nos costó mucho, mucho trabajo, como, 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 llegar a, a convivir otra vez, como, como mamá e hijo, ¿verdad?, y yo tenía que cuidar a la niña, a, a sus doctores, a la terapia, y, y entonces, yo salí del hospital, pero salí alegre, salí alegre, porque mi niña tenía vida, porque cuando yo la vi quemadita, mi corazón se destrozó, mi corazón se despadasaba, y yo le dije al señor que, que, que si, que si era para mí, mi niña, me la dejara, y me ayudara, a llevarla adelante, y, y, y bendito sea Dios, mi niña, pues, si tuvieron que amputarle, a, una manita derecha, a, manita izquierda, su piecito izquierdo, perdió su oreja izquierda, todo el lado izquierdo fue, muy, muy drástica, sus quemaduras, ¿verdad?, y, entonces, yo le dije al señor, yo, si tú no me ayudas de aquí para adelante, yo no sé cómo le voy a hacer para ayudar a mi niña, y salí del hospital muy contenta, muy positiva, porque allí había una monjita, y ella me regaló una biblia, y yo diario, diario, leía la palabra de Dios, de nuestro señor, yo allí me confortaba, el señor me confortaba, el señor me, me dio la alegría, que mi niña iba a estar bien, y salí muy alegre, cuando yo salía a, 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 al mundo, pues, salía a la tienda, o salía a la iglesia, nunca dejamos de ir a la, a la misa, bendito sea Dios, por eso yo, yo digo que Jesús me sanó mis heridas, Jesús me levanta de, de mis caídas, y está allí siempre, siempre para ayudarme en lo que necesito, y, y veníamos del hospital, veníamos los domingos a misa, yo y mi esposo, a una hora de camino, y veníamos a misa, y, y, y yo salí muy contenta, de siete meses, salí contenta, y la gente se me acercaba, se me acercaba, y miraba a mi niña con, con una tristeza, y, y, y se me acercaban a mí, me decían, ay señora, su niña, y les dije yo, no les dé tristeza, no se sientan tristes, mi niña está bien, y, y, y la gente, pues, muy triste, porque mi hija, pues, su cara desfigurada, verdad, su cara quemada, toda, pues, la gente viene extrañada, y, y yo contenta, porque les dije, no, mi niña está bien, les dije, miren, ella come de todo, ella es bien feliz, ella es bien alegre, ella, les dije, ustedes vienen de ir al hospital, y verán todo lo que mira uno allí, hay niños que no se mueven, también, hay niños que comen por, por una vía de, de, de tubo, hay niños que respiran por un tubo, no hay más tristeza que ver un niño allí en una cama que no puede moverse, pero, mi niña está muy bien, y esa alegría tenía yo, de, de que mi niña, pues, salió adelante, y, y, y estábamos echándole para adelante y luchando en la vida, pero ya, pues, siguió, siguió la vida, verdad, y yo seguí ocupada con, con todo de los doctores y todo eso, y, y luego yo le decía a Dios, ay señor, que no salga embarazada, porque tengo que cuidar a mi niña, y, pues, a los cinco años, a los cinco años, a los cinco años, a los cuatro años salí embarazada otra vez, casi a los cinco, vino a, venía a nacer mi, mi otro bebé, que sería el, el cuarto, verdad, entonces, yo ya para, para nacer el bebé, pues, yo ya iba al grupo de oración, porque yo desde un principio que en la iglesia anunciaron que iba a haber un grupito de oración, yo me uní a, a ese grupo con mi niño, el, el grande, estaba chiquito, y yo me lo llevaba conmigo a la oración, y yo ya sabía, pues, que, que era el grupo de oración, entonces, cuando salí yo del hospital de ese accidente, yo me, me busqué, pues, oí en la iglesia que anunciaron el grupo de oración, y yo me iba, me iba al grupo de oración, y así, este, ya que salí embarazada, pues, yo le empecé a pedir a Dios en la oración, le empecé a pedir que todo estuviera bien con mi bebé, que yo le entregaba, pues, todo lo que, lo que fuera a pasar, verdad, que, pero yo le pedía que estuviera bien que mi bebé, porque en mi inconsciente, y pues, de todos modos, yo tenía todo aquel sufrimiento de mi primer bebé que murió, de lo que pasó con mi niña, y, y yo le pedía, y me recuerdo que, ya para las últimas, me acerqué con una señora que hacía oración, y me acerqué que me hiciera oración, porque yo quería que, que Dios me bendijera, verdad, y que mi bebé naciera bien, pues, ya para los días de nacer, este, mi bebé, se me, se me murió en mi estómago, no sentí el movimiento de mi bebé, este, desperté a mi esposo, y le dije, sabes qué, no siento el bebé, que se mueve, él me quiso llevar a la emergencia, pero yo no, me sentía tranquila, y le dije, no, porque ya tenemos la cita hoy, y al rato vamos a ir a ver al doctor, y ya casi iba a ser la última cita, porque a mí no me daban dolores de parto, a mí me tenían, nada más me dieron dolores de parto dos bebés, los primeros dos, entonces, las últimas citas ellos ya planeaban si me llevaban al hospital y me empezaban a preparar, a inyectar, y para que me dieran los dolores de parto, entonces ya me bañé, caminé, y nos fuimos a la cita, fue muy temprano la cita, como a las nueve, y ya el doctor, pues, el doctor ya no, no me dijo nada, me mandó a un ultrasonido, en el ultrasonido la enfermera muy seria me dijo, espera que venga tu doctor, y yo ya sospechaba como, porque si silencio, porque, porque no me dicen nada, y me fui a la sala de espera, vino el doctor, y ya me dijo, ¿sabes qué?, dijo, tu bebé ya murió, y pues yo empecé a llorar, y le dije que, ¿qué pasó?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué mi bebé murió?, ¿qué?, ¿qué pasó?, y él dice, no sabemos, es que no sabemos, porque si un bebé está aquí afuera, sabemos qué reacción tiene, de que está enfermo, dice, pero cuando un bebé está en el vientre de la mamá como el tuyo, dice, como no sabemos qué pasó, tal vez le faltó el oxígeno, y él murió, y no sabemos, y me dijo, puedes ir a tu casa y preparar tu familia, preparar tus cosas, y luego vienes para empezar el proceso para que tú tengas a tu bebé, y le dije, no, yo ya tengo mis hijos preparados, ellos están con alguien, y yo ya estoy preparada, le dije, haz lo que tienes que hacer, pero yo ya, yo ya quiero tener a mi bebé, pues ya, este, preparó y todo para que yo tuviera los dolores, y todo para tener mi bebé. Tuve mi bebé en ese, en ese día, todo el día, hasta en la noche, y pudimos llamar al sacerdote, el sacerdote, el mismo, no, no fue el mismo que me auxilió cuando la niña se me quemó, fue otro sacerdote, vino y bautizó mi bebé en el hospital, pues muy triste, verdad, mis niños, mis niños, estaban chicos, y ellos pues no entendían, ni sus caritas tan tristes, mirando ese bebé ya sin vida, verdad, este, muy, muy triste también esa situación, y yo quedé, quedé muy mal, quedé muy mal de mi cuerpo, porque fue muy, muy difíciles y parto, quedé muy deprimida, quedé muy adolorida de mi corazón, de mi cuerpo, estaba muy deprimida, yo lloraba de todo, y me enojaba cuando la gente era feliz, y muy triste, muy triste, hasta que, un día, ya el cansancio, verdad, del dolor, me encerré en mi cuarto, cuando mi esposo ya trabajando, mis hijos en la escuela, me fui al cuarto, y le grité al señor, y le dije, señor, ya no puedo más, dame una luz en mi vida, dame una luz, porque me siento que estoy en oscuridad, una cosa, otra cosa, otra cosa, y yo ya no siento, no sé cómo voy a salir de esto, no sé, y yo ya no puedo, y en ese día, cuando yo le hablé al señor, el señor me, me confortó, me dio una paz, me dio una tranquilidad, me dio un sueño, porque así el señor me ha hablado a mí, me ha hablado en sueños, y me conforta, y me da la luz, que yo le pidí ese día, me dio un sueño en la noche, yo soñé una niña, en medio de mí, y de mi esposo, y digo que una niña, porque le vi su pelito grande, verdad, cuando desperté, yo le dije a mi esposo, viejo, le dije, estoy bien contenta, le dije, porque soñé una niña, le dije, todo va a estar bien, le dije, el señor me ha dado este sueño, para decirme que todo va a estar bien, y antes de eso, yo no iba a la oración, yo estaba deprimida, porque la depresión es tan mala, que no te deja pensar en otra cosa, más que en tu tristeza, en las cosas malas, en las enfermedades que has pasado, en todo, todo lo malo, esa depresión no es de Dios, verdad, y no te deja ir a Dios, entonces yo no estaba yendo al grupo de oración, y ese día que pasó eso, la siguiente vez que ya pude ir al grupo de oración, ya me fui al grupo de oración, mi vida fue alegre otra vez, me fui a cantarle al señor, porque me encanta cantarle al señor, alabarlo, glorificarlo, darle gracias por lo que hace en nuestras vidas, por lo que amanecemos cada día, verdad, porque tenemos vida, tenemos todo para trabajar y comer y todo. Me seguí yendo al grupo de oración, y ya este que me nace mi niña, a los dos años, que me pasó eso, nació mi niña, era una niña, y mi alegría, mi luz que el señor me había dado, verdad, y que pasó, que una mañana que estábamos, ya estaba la niña, ya se podía parar de la cabecera, y estábamos pues amaneciendo, y la niña se dormía con nosotros, porque la quería yo tanto que no la quería ni dejar en la cuna, la dormía en medio de nosotros, y esa mañana la niña estaba en medio de nosotros, como en aquel sueño, y desperté a mi esposo, le digo, viejo, viejo, ¿te acuerdas de aquel sueño que te platiqué? ¿Cuál sueño? Aquel sueño que te dije, que la niña, que el señor me dio esa luz, que todo iba a estar bien, sí, mira la niña, mira, este es el sueño, y yo feliz, contenta, porque ese sueño pues se hizo realidad, ¿verdad? Y todo para gloria de Dios, yo todo esto que estoy diciendo, todo para gloria de Dios, para que muchas mujeres que hayan pasado esta situación, tengan esperanza, y no se encierren en esa depresión, en esa tristeza, pero busquen, busquen a Dios, porque, porque Dios es la luz del mundo, es la luz de nuestras vidas, Él es, Él es la luz que ilumina nuestro camino, ¿verdad? Nuestro camino, porque esta vida siempre va a haber sufrimiento, siempre va a haber cosas que empañen la felicidad que tenemos, y las cosas que pone el enemigo para que, para que empañe esa alegría en nuestras vidas, siempre va a haber. Seguía adelante, este, en mi vida, y, y, pero siempre el enemigo poniendo los recuerdos del sufrimiento, los recuerdos desde mi niñez, todo lo que venía, había pasado, me ponía en, en mi mente, y yo todavía no sabía cómo, cómo desechar ese, ese sufrimiento, verdad, ese dolor, y, 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 y yo lloraba y, y sufría, pero no, no sabía cómo, cómo, cómo olvidar todo eso, y, y entonces, una, una, una vez me, me regalaron un libro de, de la Virgen de, de Fátima, este, yo, yo realmente, mi nombre completo es María Alejandra, y, y yo les digo que, que yo fui muy rebelde, que hasta me quité el nombre de María, porque yo llegué aquí a Estados Unidos, y, y cuando yo empecé a ir a la clínica para mi embarazo, de mi primer bebé, este, yo ya que a todas las llamaban Marías, Marías, nomás los apellidos diferentes, y yo dije, no, yo me voy a llamar nomás Alejandra, pues que tanta María, y, 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 y yo les digo que, hasta me quité el nombre de María, pero la Virgen María no me perdió, ni pie ni pisada, ella, ella siempre siempre, a mi lado, siempre cuidando de mí, y me regalaron ese libro, eh, las apariciones de Fátima, entonces, en ese libro, ahí son, pues todas las, las apariciones, lo que le dice la Virgen a la niña Lucía, lo que la niña le dice a ella, y todo lo que les, les enseña a los niños, y todo, y en, en ese libro yo aprendí, un, cómo entregar el dolor, cómo ofrecerlo a Dios, porque la Virgen les enseñó a los niños, cómo ofrecer por los pecadores, y les preguntó, quieren ofrecer, quieren sufrir por los pecadores, y le dijeron, sí, sí queremos, entonces, ahí yo entendí, cómo ofrecer el dolor, aprendí cómo ofrecer el dolor, y entonces, yo ya, ya desde entonces, yo, ya no, ya no sufro, porque cuando yo me acuerdo de eso, yo le entrego al Señor otra vez, y yo cuando sufro cualquier situación de la vida, yo le entrego al Señor, y le digo, Señor, es por tu amor, yo te lo quiero ofrecer por tu amor, por la conversión de los pecadores, por mis propios pecados, por todos los pecados que se cometen al corazón inmaculado de tu Santísima Madre, y yo así aprendí, la Madre Santísima me enseñó, me enseñó cómo ofrecer el dolor de la vida, y yo así lo ofrezco, así ofrezco el pasado también, cuando me llega a mi mente, a mi corazón, yo se lo ofrezco todavía, aunque ya pasó, pero como les digo, la Virgencita no me perdió ni pie ni pisada, porque como, yo rezaba el rosario con mi mamá cuando era niña, luego mi abuelita me llevó a la iglesia, rezaban el rosario, cuando yo me casé, yo no rezé el rosario con mi esposo, y las cosas que me pasaban, pero no rezaba, no rezaba el rosario, yo aprendí rezando con alguien más, y yo nunca pensé que yo sola podía rezar el santo rosario, entonces yo como mi esposo, pues como no nos adaptábamos bien a la vida, y no no había la confianza de pedirle, vamos a rezar el rosario, no, no había esa comunicación, entonces yo vivía como, como, como se dice, como sin sentido de mi vida, como yo, ya tenía mis niños y todo, pero yo sentía un vacío, un vacío en mi, en mi alma, en mi interior, yo le decía a la Virgen, madre mía, ayúdame, porque yo no sé qué siento, yo no siento sentido de mi vida, y mi esposo, cuando íbamos a México, él, él me, nos llevaba, nos llevaba a, a ver a la Virgen de San Juan, nos llevaba a Cristo Rey de la montaña, allá en Guanajuato, en Silau, y, y una, una visita a nuestra Madre Santísima de San Juan, yo siempre entraba de rodillas, porque yo anhelaba, anhelaba amar a Dios, anhelaba una vida de santidad, pero yo no sabía cómo, yo no sabía, y yo le pidía a la Virgen Santísima, y una de esas visitas que yo salí de la, de la iglesia de, de la Virgen de San Juan, un señor me ofrece un, un Cristo, un, en un palito como de leña, así como rústico, y el Cristito muy hermoso, y me lo enseña, y le digo a mi esposo, mira viejo, y dice, ¿lo quieres? Le digo, sí, y me lo compró, ese Cristito me enseñó, me enseñó que yo tenía que aceptar mis cruces y ofrecerlas, porque cuando yo ya regresé aquí, regresamos como familia, pues, ya de la visita de México, llegando aquí, ya, ya mi mente, ya la Virgencita me había dado en mi mente y en mi corazón, reza el rosario, reza el rosario, entonces ya llegamos de allá, y le dije a mi esposo, de aquí para adelante, y le dije, yo ya no voy a ver novelas, yo ya no voy a ver la televisión, pero vamos a rezar el rosario, le dije, y así empecé a rezar el rosario con mis niños, con mis niños, él no, no quería, él no se arrimaba, pero yo rezaba con mis niños, le pedía a la Virgencita por su papá, por cualquier situación que estuviera pasando, este, por su trabajo, cosas así, y empecé a rezar ya con con mis niños, verdad, y empezó a tener sentido mi vida, empezó a tener sentido mi vida con con el Santo Rosario, entonces yo allí miré como la Virgencita me llevó a su hijo, porque me me entregó a su hijo en ese crucifijo, y me dijo reza el rosario, entonces allí ya mi vida tuvo sentido, y seguí, seguí adelante, seguí en el grupo de oraciones, y y todo, entonces como yo le decía a la Virgencita, yo quiero hacer algo para ti, yo quiero hacer algo para ti, pero, pues yo ni siquiera rezaba el rosario, y ella por lo menos, yo creo, dijo, pues, aunque sea reza el rosario, pues, si quieres hacer algo para mí, pero no haces nada, y a mí me da risa ahora, pues, de que de que yo misma hago las las conclusiones, verdad, y y ya este, la Virgencita, pues, me empezó a dar los regalos, me empezó a dar los regalos, y y ya este, yo en en la misa, yo amaba tanto al Señor en la Santa Eucaristía, cuando yo no podía recibirlo, pues, porque estaba en pecado, yo me agarraba llorando, llorando en la en la consagración, ay, Señor, no te voy a poder recibir, y yo le pedía servirlo, yo le pedía servirlo al Señor, y y yo le decía, yo no sé cómo, Señor, pero yo quisiera servirte, este, yo quisiera hacer algo, y nomás así como mi mente ofreciéndole, verdad, y no, pues, ya un día, cuando yo conocí, este, la las apariciones de la Virgen de Fátima, este, inmediatamente conocí a la devoción de los primeros sábados del mes, porque esta persona que me regaló el libro, una hermana de mi esposo, ella ya iba a la iglesia, este, con los anglos que tenían esta devoción, y ella traía a la Virgencita a su casa como peregrina, pues, y luego no la prestó, y de allí yo empecé a ir los primeros sábados a la iglesia, ahí empecé a ir los primeros sábados, y al rosario, y hacer la devoción, y a comprometerme con la Virgencita, pues, a rezar el rosario todos los días, y así empecé, entonces, una señora, una señora en la iglesia, de los, de los americanos, pues, que hablan inglés, este, me dijo, Alejandra, dice, vamos a, vamos a hacer doce horas de exposición del Santísimo, dice, no quieres tú participar, y invitar a los hispanos para que ellos también participen, le dije sí, le dije sí, y entonces ya entre las dos, este, coordinábamos para que hubiera quien estuviera con el Santísimo, cada hora, verdad, esas doce horas, y luego pasó como, no sé cuántos años pasaron de doce horas, y después, este, ella me dijo, pues, ahora vamos a pedirle al Padre que, que nos los ponga veinticuatro horas, y sí, le pedimos al Padre que, que si podía hacer eso, y, y sí, empezamos veinticuatro horas del Santísimo, y fue, es tan, fue tan hermoso porque, digo, fue tan hermoso porque ahorita, pues, ya desde que empezó la pandemia, en el dos mil diecinueve, verdad, este, paró, paró todo lo, lo que teníamos en la iglesia como grupos, pues, y ahorita no, no ha regresado la, la exposición de veinticuatro horas, pero fue tan hermoso que, ah, ella coordinaba los, los, ah, inglés, y yo coordinaba los de español, y, y el Señor me dio ese regalo de, de esa foto que le mandé del Santísimo, esa foto que le mandé a Arturo, este, a, a mi compañera, mi hermanita, pues, que coordinábamos, ella quería poner un, un, ah, una custodia de anuncio a la entrada de la iglesia para, para, para el día de exposición, y, y entonces, pero, la custodia en la foto era sola, entonces, ella sacó una foto para ponerle allí al, al Santísimo, al Señor allí, en esa custodia hermosa, muy grande, que tenía esa imagen, una foto grande, y pues, le dio, le dio el, le dio el Señor su, su imagen, le dio su imagen, y me la enseñó, y, y la reveló, y la puso allí, en, en esa, en esa custodia grande, que es un, una, una foto, pues, y entonces, yo sentí como envidia de esa, de la buena del Señor, y le, y fui y le dije al Señor, le dije, ay, Señor, le dije, qué hermoso, qué hermoso, le diste a, a Elena, se llama Elena la señora, le diste a Elena tu rostro, le dije, yo, yo también quiero tu rostro, y lo, lo retraté, y esa es la imagen que yo le mandé a usted, en, en la, para que usted la, la ponga por ahí, ¿verdad? No sé cómo la vaya a poder poner, este, entonces, me dio, me dio, me dio su rostro, se ve claramente su, su rostro con su, pues, su corona de espinas, y, y yo, pues, bien contenta, bien contenta, porque, pues, él, él, él premia, él premia los corazones sinceros que lo aman, ¿verdad? Que, que lo buscan principalmente, que lo buscan sinceramente, y, y entonces, ya, pues, me siguió, me siguió regalando, me siguió regalando, este, me llamó a servir, me llamó a servir, este, yo nada más iba a misa, y iba a, a misa, pues, los sábados primeros del mes, empecé a ir entre semana, también en la mañana, aunque no más es en inglés, pero, pues, yo, con la intención, pues, yo, poquito que entendía también inglés, ya, este, me, me llenaba de, de ir al Señor, y, y entonces, entre, en, el domingo que íbamos a misa, hubo dos o tres domingos que las personas se dirigieron a mí, yo no servía en la iglesia, simplemente en, en eso que coordinábamos, ¿verdad?, en la, en las 24 horas del Señor, y, y se me acercaron, tres domingos se me acercaron personas y me dicen, señora Alejandra, dice, este, no sabe cuándo bautizan aquí, no sabe, me preguntaban cosas, y yo, no, 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 yo no sé, y dicen, es que no hay nadie, le dije, oh, pues, es que el Señor que sirve aquí, se, yo, no está, no sé, entonces, yo sintí un, un, sintí un, como, como se dice, como un, un amor, un, de, de esa gente que quería, quería bautizar, quería hacer cosas, y no había quien les ayudara, porque no teníamos sacerdote en español, venía un sacerdote nomás a, a darnos la misa, en español, y se iba el domingo, y entonces, yo, el lunes, fui a la oficina, primer día que yo fui a la oficina de la iglesia, y le dije a la secretaria, que me estaba preguntando la gente, que dónde estaba el Señor que servía, entonces, llegó el, el sacerdote que sirvía ahí, era un moncino, un, un, un padre ya grande, y le, le, le dije, le dije, moncino, le dije, la gente está preguntando que dónde está el servidor que quieren bautizar, y quieren esto, y lo otro, y me dijo, le preguntó a la secretaria que dónde estaba, y ella le dijo, no, se fue a México, y cuando regresa, dice, no sé, él no ha dicho nada, ni nos ha llamado, ni nada, entonces, monseñor voltea y me mira a mí, me dice, ¿tú quieres servir?, y yo me quedé así, y le dije, ¿cómo?, dijo, sí, ¿quieres dar las pláticas prebautismales?, y le dije, ¿y cómo?, y dijo, ven, y me llevó a su oficinita, y sacó el catecismo de la iglesia católica, y me dijo, ten, con esto, estudia la Biblia, y, 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 y con el catecismo, y así empecé yo a, a servir a Dios, con, con su palabra, yo desde, desde cero, ¿verdad?, pues, con la ayuda de Dios, yo tenía el amor a la Eucaristía, tenía, ese fervor del rosario, tenía todo, pero, me faltaba como el aprendizaje de, de la palabra de Dios, entonces, pues, ahí empecé, empecé a leer más la palabra, este, y, y empecé desde cero, yo haciendo mi, mi propio, am, resumen de plática, y, y así fui creciendo, fui creciendo, este, fui encontrando, cada vez que, que leía la palabra, encontraba, ah, oh, este es el sacramento del bautismo, oh, este es el sacramento de la confirmación, de los evangelios, iba sacando, cada, cada evangelio para cada sacramento, y así, este, fui creciendo, dando la plática, y, este, yo, yo, les, les platico a, a las personas, a veces que platicamos en, en el grupo de oración, o así que nos juntamos, algo les digo, realmente, les digo, el Señor no llama a gente letrada, el Señor no llama a gente ya instruida, el Señor no llama a gente que dice, yo sé mucho, yo estudié mucho, el Señor llama a quien quiere llamar, él llama a, para enseñarnos, él llama, y él nos instruye, porque él es el maestro, él es el, el que nos enseña, ¿verdad?, pues, en su palabra, leyendo su palabra, pero él, él nos va dando cómo, cómo hacerlo, cómo hacerlo, y, y para gloria de Dios, Arturo, yo, se, serví, pues, como 14 años, dando las, las pláticas prebautismales, hasta que, llegó, este, ahora sí, nos llegó un sacerdote, para las dos comunidades, y, este, a él le gusta mucho, convivir con la gente, y, y me dijo que ya no era necesario que yo diera las pláticas, y él, él las impartía, hasta que llegó el COVID-19, pues, también ya, todo esto, también se fue, ah, evitando, ¿verdad?, por la salud de las personas, ya, gracias a Dios, pues, ya está volviendo todo a, a otra vez, ya, ya vuelven a, a bautizar, y dar las pláticas, aunque sea allí, en el mismo, en la misma hora que, que bautiza al Padre, y, pero así, así, así fue, fue mi, mi vida, y, y, pues, la Virgencita me siguió, me siguió, me siguió dando regalos, me siguió, me siguió dando regalos, porque yo, acuérdense que les dije, que un día le dije, quiero hacer algo para ti, entonces, ella me escuchó, y, y me, estando yo ya en, en la comunidad de, de inglés, en las misas de en la mañana, como les digo, llegó una señora, y me regaló un rosario, y con un librito, y le dije, oh, gracias, entonces, pues, yo ya lo revisé, pues, de qué es este librito, y todo, era en español el libro, todo me dio en español, era un rosario para rezar por los niños no nacidos, y el rosario especial, donde la cuentita, adentro tiene el bebito, es como si fuera el vientre de la madre, entonces, ahí el libro me explicaba, que si yo rezaba ese rosario, como debería de ser, yo salvaba a niños del aborto, porque este gran pecado que está sucediendo, de que las madres, a veces, con la tristeza, o el dolor, o inducidas, porque no las apoyan, pues, porque, por cualquier situación de, de la vida, ¿verdad?, que salieron embarazadas, o que no quieren ese bebé, por cualquier situación, pues, ellas van y, y abortan, y después el sufrimiento de sus vidas, que, que no parece nunca acabar de, de ese crimen que, que se comete, ¿verdad?, y, y, y ese regalo me dio la virgencita, que yo orara por, por los niños no nacidos, y yo empecé a, a, a rezarlo con un fervor, con un amor, y, 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 y yo me acuerdo cuando yo estaba embarazada, yo sufría de, también de muchas depresiones, y, y yo, yo digo, como la virgencita, pues, pensó en mí, en mí, que yo tuve esa experiencia, verdad, también de, de perder a mi bebé, aunque yo no, yo no lo provoqué, yo no quería perder a mi bebé, pero ella, ella sintió que yo podía pedir por estas mujeres, que, que están embarazadas, y que a veces están tristes, o, o la situación que estén viviendo, y, y, y hasta ahorita, pues, yo diario, diario rezo ese rosario, y, y trato de rezarlo en comunidad, de que otros también participen de ese rosario, de los niños no nacidos, nacidos, y le pedimos al niño Jesús, que proteja a los niños en el vientre de su madre, a mamita María, que también ayude a las mujeres en, en su embarazo, y, y así, ella, ella siguió dándome, dándome regalos, dándome muchos, muchos regalos, y, y su hijo también, mira, la, la Santísima Virgen de, de Fátima, este, cuando yo leía su historia, yo lloraba, y yo le decía, ay, madre mía, qué dicha de esos niños, que, que te vieron, pero, allá dónde fue, yo no sé dónde, pero yo te quiero mucho, Madre Santísima, y, y, y no, no sabía yo, Arturo, que un día, un día, a la Virgencita me iba a dar ese regalo de ir a verla, cuando, cuando una vez se le infectó una, una rodilla a mi hija, la que tiene quemaduras, ella ahorita tiene ya 33 años, ya va para 34, y este, un, hubo un año en, en 1915, fuimos a, a ver a la, a la Virgen de Fátima, tenía su rodilla infectada, yo le pidía a la Virgencita, le pidía a la Virgencita, y, y no, pues, nos dio ese regalo, supimos de un viaje, y, y fuimos, para no hacer tan larga la historia, ¿verdad? Fuimos, y, 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 y miré dónde apareció ella, dónde están los niños, a los que se les apareció, y muy, muy hermoso ese viaje, y también un testimonio muy grande, y también para mi, para mi hija, que ella es la que también lo tiene que dar un día, ¿verdad? Si ella, si ella quiere, ella es muy, muy seria, ella, de allí, de, de, de esa, de esa situación de su rodilla, que creció mucho en santidad, también, este, rezando el rosario todos los días, este, rezamos una novena a los niñitos, a Francisco y Jacinta, todavía no eran santos, y, 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 y tanto, tanto, tanto le ayudaron que sanó su rodilla, sanó su rodilla, y luego nos dio, nos dieron el regalo de, de ir cuando, cuando el Papa Francisco los hizo santos, allá en, en Fátima, allá en Portugal, fuimos a su, a, como se dice, cuando el, el, el Papa los, los hace santos a estos niños, ahora San Francisco y Santa Jacinta, y ella, pues, nos, nos dio todos, todos esos regalos, todos esos regalos, ese, ese año que, que fuimos en el dos mil quince, que fue la primera vez, que no la podíamos creer, verdad, que, que íbamos ir a, a tierras marianas, a ver a, a nuestra señora del Rosario, en Fátima, que apareció en Fátima, ella, este, ya para terminar el viaje, fue lo último que, que hicimos, visitar a nuestra madre, y allí en el hotel, yo miré un rosario muy hermoso, muy hermoso, y, y, dame ese rosario, y ya nomás, pues, nos, el Padre nos bendició todo lo que compramos allá, y ya llegué acá, y dije, yo quiero rezar este rosario hermoso, pues, que lo abro, no era el rosario de cinco misterios, sino que era un rosario de siete misterios, de siete cuentitas, y traía un papelito allá adentro, y yo le dije a la Madre Santísima, madre mía, pues, que es este rosario, y yo, pues, como en portugués, allí decía que rezaron Padre Nuestro, y siete Avis Marías, y decía que eran los siete dolores de la Virgen, entonces, yo así lo empecé a rezar, y tanto me, me enamoró también, me enamoró que yo empecé a tejer los rosarios, así como es, y que yo compré a tejerlos, y, y, y regalárselos a la gente, mira, estos son los siete dolores de la Virgen, y se rezan así, pues, al poquito tiempo, eh, un poco más de una señora, eh, en el grupo de, de oración, donde yo me había unido, allí fue donde me invitaron a, 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 a Tierra Santa, y luego, pues, que fuimos también a Tierras Mariana, este, el Señor me dio ese, nos dio ese regalo también de visitar su tierra, verdad, para gloria de Dios, Él y, y su Madre Santísima, que nunca nos han dejado, Arturo, nunca nos han dejado a mí, a mi esposo, a mis hijos, nunca nos han dejado, y siempre, ah, ayudándonos en todo, en todo, en todo de nuestra vida, y, y ya este, pues, ya, que regalando yo los rosarios, y luego, al poquito tiempo, una señora me regala un libro, nos regala un libro a todas, y dice, Rosa Mística, entonces, yo, Rosa Mística, y empecé a leerlo, empecé a leer la historia, o sea, de Rosa Mística, y, y allí estaba el rosario, siete, siete misterios de siete cuentitas, y, y, siete, las, siete alegrías de la Virgen, ciertos días de la semana, y, y los siete dolores de la Santísima Virgen, martes y viernes, verdad, y los demás días, alegrías, entonces, ya este, oh, mi Dios, yo empecé a rezarlo, empecé a rezarlo, y, y entonces, ya, yo tenía un, ah, una enmienda que la Virgen me había dado que yo hiciera en México, porque, en México, llegó un sacerdote, muy triste, la situación que, no abría el templo para el doce de diciembre, y, y, y yo, hablándole a la Virgen, le dije que, que pasaba, que, que pasaba, que, que hacíamos, que, porque ese sacerdote no abrió la iglesia al doce de diciembre para que la gente visitara a, a su madre, a, a mamita María, pues, yo le decía al Señor, y a la Virgen, madre mía, ¿por qué, por qué?, y, y le decía yo, ay, madre mía, yo te ofrezco las flores, yo te pido flores en, en el rancho, pero que ya se abre, que, que te abran el templo cada doce, o sea, nomás el doce no lo abrió, y no, pues, como le digo que el Señor y la Virgencita siempre me han hablado en sueños, a mí un día me preguntó el Padre, Alejandra, la Virgen le habla, dije, no, Padre, entonces, a mí en sueños me da un mensaje que me, Dios me ayuda a, a discernirlo para gloria de Dios, todo para Él, nada para mí, todo gloria para Dios, que Él es el que hace todas las cosas, entonces, yo, yo le dije que le iba a dar las flores de toda la gente del, del pueblo, pero que ya no cerrar el templo al Padre, en el sueño, la Virgen me dio una, ¿cómo se llama?, viniendo con la Virgen y mucha gente, una procesión, me dio una procesión, cuando yo ya desperté y que realicé el sueño, yo le, le fui otra vez, estaba en el templo, todo esto en el templo, todo, le dije, madre mía, le dije, entonces, ¿quieres la gente en vez de las flores?, ¿quieres que te traiga la gente en vez de las flores?, yo te las traigo, pues, me comprometí con la Virgencita, me comprometí a traerle la, las gentes que eran las flores, y entonces me fui a hacer, a hacer lo que yo le había prometido a la Virgencita, y, y, y este, el sacerdote, pues, no me dejó entrar a la iglesia, porque, pues, imagínese, viene alguien de afuera y a pedirle algo que, pues, esta, ¿qué?, ¿a qué viene aquí a pedir?, ¿o qué, o qué?, y no, pues, le dije, no, pues, está bien, padre, muchas gracias, le dije, allí llegaremos afuera, y allí rezamos el rosario, y yo hice lo, lo, lo que la Virgen me, me pidió en el sueño, este, en procesión, nueve días, hasta el doce, y llegando de, desde las orillas de la calle, hasta, hasta el templo, este, dijo que no se me iba a abrir el templo para entrar, porque el rosario de la novena, o de los cuarenta y seis rosarios, lo rezaban a las cinco de la tarde, y yo lo pidí a las siete, y no me lo concedió, ¿no?, y entonces llegábamos, allí en el atrio, por fuera, ponían la Virgencita, y allí acabábamos de rezar el rosario, en el camino, rezábamos la divina misericordia, y ya al llegar al templo, rezábamos el rosario de, de la novena de la Virgen, y entonces, un día, este, tuve un sueño, donde, donde yo, este, me paraba en, en, en una casa donde, donde, allí en una casa me paraba con, con la procesión, y muchas luces, la gente traía muchas luces, pues así, cuando empecé a hacer la, la procesión, este, compré las velas para llevar las luces, porque en ese sueño, miré la gente con, con una velita, pues cada gente, y cuando íbamos en esa calle donde yo me soñé, en esa misma casa donde me soñé, nos paramos a, a meditar, lo del, hacíamos la divina misericordia con meditación, y, y nos paramos, y allí, yo después, realicé que, oh, este fue un sueño que yo tuve, yo le pedí a la Virgencita, madre mía, que, que es este sueño, que es este sueño, entonces, ella me dio, me dio en mi mente, en mi corazón, que yo orara por los sacerdotes, porque, porque esto que me había dado ya, era por el sacerdote, porque en sueños a mí la Virgen me daba que el sacerdote se moría, tres veces lo soñé muriendo, y yo iba, y le daba auxilio, y se levantaba, yo iba, y le daba auxilio, y se levantaba, entonces, yo entendí que la Virgencita quería que hiciera eso en, en el pueblo, para, para levantar el alma de ese sacerdote, porque ahora ya entiendo, ¿verdad?, muchas cosas que yo no entendía antes, y, y, y sí, lo hice, y entonces ese otro sueño, ¿qué pasó?, que en esa casa donde paramos, allí en esa casa, pues un sacerdote que había estado en ese pueblo, allí iba a, a esa casa, lo atendían allí, pues, lo atendían allí, y también, este, pues, había tenido situaciones difíciles, situaciones difíciles que, que, pues, a veces la gente no comprende, y a veces los corre de las parroquias, porque no, pues, no les gusta, ¿verdad?, cómo actúa el sacerdote, y entonces yo comprendí cuando ya le dije a la Virgencita, ¿qué es ese sueño, madre mía?, y entonces ya me dio a entender que orara por los sacerdotes, que orara por los sacerdotes, yo le dije, sí, yo voy a orar por los sacerdotes, y yo dije, en mí, en mi corazón, no, pues, ¿qué trabajo es?, no más, pues, rezo todos los días, un Padre nuestro, un Ave María por los sacerdotes, ese no es ningún trabajo, no, Arturo, que voy viendo el libro de, de la Virgencita, de Rosa Mística, porque esto pasó en diciembre, cuando llegamos de, de Tierras Marianas, me fui en diciembre a cumplir lo que yo iba a cumplir para la Virgencita de Guadalupe, y llegando de allá, después me dan ese libro, y entonces, que voy viendo yo la historia de la Virgen Rosa Mística, que oráramos por los sacerdotes, y cuánto hay que pedir por ellos, cuánto ofrecer por ellos, y entonces yo me hice así en mi frente, y dije, ujule, esto sí, no, no más es un Padre nuestro y un Ave María, pues, la Virgencita Rosa Mística me dio ese regalo, de rezar por los sacerdotes, me regaló esa devoción, ella dice que ella es peregrina, para que las familias recen, toda, pues, la Virgencita es la misma madre de Dios, en diferentes evocaciones, y a veces a mí, hasta ni el sacerdote me ha entendido, porque me han tratado de decir que yo no quiero a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, porque yo también tengo la devoción a nuestra Madre Santísima de Fátima, ahora, nuestra Madre Santísima Rosa Mística, y yo, a veces, con tristeza y todo, pero le digo a la Madre Santísima y a su hijo, ustedes saben todo, y si ellos no me comprenden, yo con que ustedes me comprendan, yo con eso estoy feliz. Entonces, ahora, me dio la devoción, entró en mi corazón, la devoción de orar por los sacerdotes, y entonces yo compré una imagen chiquita de la Virgen, y yo la iba a dar a las personas, en el día del grupo de la oración, y entonces, un día estando en misa, de los días que voy, entre semana, un día estando en misa, este, mi mente y mi corazón me decía que no, me decía el trece, el trece, el trece, no me decía de qué mes, ni de qué día, ni de qué año, nomás, me decía el trece, y yo ya había decidido que la Virgencita se fuera de peregrina el segundo lunes de cada mes, y que la regresaran después de la novena, porque ella pidió una novena, del primero de cada mes, al trece de cada mes, entonces, es pidiendo por toda la iglesia católica, el papa, los obispos, todo, todo el clero, y toda la iglesia, entonces, ella me decía, en mi mente, el trece, el trece, y yo le pregunté, madre mía, el trece, y qué, el trece, y qué, y entonces me vino a la mente la devoción, y le dije que yo le iba a decir al padre, yo le voy a decir al padre, madre mía, y tú tú te encargas de interceder por nosotros y por él, para que entienda lo que le voy a pedir, y yo ya pues fui y le pedí, le dije, padre, le dije, quiero pedirle algo, y el padre era, pues, en inglés nomás, él no hablaba español, y entonces ya le dije, nos deja hacer la devoción de María Rosa Mística, le dije, el trece de cada mes, y el padre dijo, deja mirar, dice, voy a mirar todo en los libros, y luego ya te doy la respuesta, entonces él ya se iba a ir de vacaciones en septiembre, y antes de irse a vacaciones, él me dio el mensaje que sí podía, que sí podía, entonces yo encargué una peregrina, pues, grande, grande, y llegó, y me la bendició un sacerdote que venía a darnos la misa los domingos, mientras él estaba de vacaciones, y empezamos la devoción, los trece, trece de cada mes, este, a pedir rezando el rosario, este, rezando los siete dolores, o las siete alegrías, según el día que caiga, este, muy hermoso, pidiendo por todo el clero, por toda la iglesia, por necesidades de las personas, y, 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 realmente, este regalo último que, que me ha dado la Virgen, este, por, pues, me lo ha dado su Hijo Santísimo, yo creo, por medio de, de ella, ¿verdad? Porque Dios es el que da todos los milagros, él da todo la, por medio de ella, de que ella le pide. Me dio tanto en mi corazón, Arturo, esa devoción de, de, de mamita María Rosa Mística, pidiendo por los sacerdotes, que después, yendo a la tienda de, de la, de la iglesia, encontré un libro, a, de Rosa Mística, donde traía un mensaje de San Rafael Arcángel, a un hombre en Filipinas, donde le dice que haga un aceite de las rosas que se le lleven a la Virgen en la novena, dice, pon diez pétalos de cada color, las rosas de la Virgen son amarillas, rojas, blancas, blancas, amarillas y rojas, dice, pon diez pétalos de cada una a hervir en, en una taza de aceite por diez minutos, dice, este aceite va a ser un bálsamo eficaz para cualquier enfermedad y muchas enfermedades extrañas que van a venir. Entonces, yo agarré ese libro y vi ese mensaje y yo ya estaba haciendo la, la novena, yo y mi hija en casa, ya estábamos haciendo la novena y, y yo puse con mucho cariño, hice ese aceite, se los daba a las personas a las que iban a la devoción, empezaron a decir que les ayudó, que se les sanó eso que les dolía, que así, y yo ya en sí, pues ya me dolían mucho, mucho mis rodillas, ya, ya no me podía hincar cuando pasaba ante, ante el Santísimo, ya no doblaba mis rodillas hasta el suelo, sino que así nomás poquito porque yo ya no podía doblarla y cuando me hincaba, este, ya que me levantaba, me dolían mucho, mucho mis rodillas y, y entonces yo, pues no, yo no había pensado pues en, en eso yo así estaba viviendo, ¿verdad? Entonces yo estaba en mi casa un día caminando y de repente me empezaron a doler mis rodillas, no sé qué ejercicio estaría yo haciendo que me empezaron a doler mis rodillas y entonces me senté, yo ya tenía la mesita de, de oración allí en mi casa con la virgencita y pues todo lo que tengo allí, me senté en un lado y el aceite y tú lo tenía en la mesa del comedor, me senté, yo me empecé a sobar mis rodillas y, ay, mis rodillas, me duele mucho y mi, mi, mi mente, mi, 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 mi mirada se fue al comedor y miré el aceite y le dije, ay, madre mía, yo tengo tu medicina y no me la pongo. Entonces yo, pues ya había sacado las copias de esta oración que dio San Rafael Arcángel a este hombre, es oración de sanación, es una oración, pero viene, pues, en el nombre de Jesús, el credo, el Padre nuestro, pues muchas oraciones. Yo saqué esas copias, ya las tenía, entonces yo agarré el aceitito, me lo ungí en mis manos, este, me lo ungí en mis rodillas con las manos y luego hice la oración para gloria de Dios, para que él para que él tenga toda la gloria. Yo fui sanada de mis rodillas para todos aquellos que, que busquen al Señor y que el Señor sane todas sus enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu y también del cuerpo, ¿verdad? Primero el alma, el espíritu, viviendo en gracia, viviendo con alegría, sirviendo al Señor y luego él sana todas tus enfermedades como me las sanó a mí, así, así, así te va a sanar a ti, hermano, hermana que estás escuchando este testimonio, ten, ten, ten mucha fe, ama al Señor, ámalo, ámalo mucho, ama a su Madre Santísima, defiéndela, defiéndela de toda, de todas las habladurías que hablen de ella y defiende a nuestro Dios, defiende a nuestra iglesia católica, porque es la iglesia que Cristo fundó, él, él fundó los siete sacramentos para que vivamos con alegría en esta tierra, aunque hay adversidades, aunque hay cosas que, que nos empañan y que nos hacen tristes, pero con él, con él nada, nada nos puede empañar y todo, todo va a estar bien, con, con la gracia de Dios, y yo terminar este, este testimonio, este, con esa alegría que el Señor me sanó a mí, mis rodillas, y yo sigo haciendo ese aceitito cada vez que le pongo rosas a la Virgen en la novena, hago el aceite y le doy a las personas, este, ha habido sanaciones, las personas sienten alegría de saber de, de la Virgencita que, que está con ellos, y, y muchas, muchas bendiciones, así, así es mi vida, así es mi vida, Arturo, para gloria de Dios, todo para gloria de Dios, porque él es el que merece toda la gloria, toda la alabanza, todas las gracias de nuestra vida, y él nos va a dar muchas más gracias, muchas más gracias que son mucho más inmensas que las gracias que nosotros le damos a él. Amén, gloria a Dios, hermana, gloria a Dios. Entonces, hermanita, este, Alejandra, usted tuvo que pasar, ¿cuáles en sí, cuáles fueron las pruebas más grandes que tuvo que pasar en su vida? ¿Su hija, su hijo? Mi hijo primero, fue el primero que, que murió de dos meses, esa fue la primera más fuerte. Él es el que murió, él es el que murió de dos meses de vida, dos meses de vida, el niñito. Muy bien. Entonces, después mi hija en sus quemaduras, después mi bebé en mi vientre. Wow. O sea. Su bebé de dos meses, recuérdenos, por favor, ¿qué fue lo que pasó con él? Nació bien, nació bien, estaba bien, y de repente, pues, nomás empezó como gripita, como gripita, y, y lo, pues, lo llevamos, lo llevamos a la clínica, y, y no, pues, que tenía, pues, gripa, y me, me le atendieron, ya saben, me le atendieron, y ya, pues, me fui a la casa, y, y luego, de repente, es, pues, empecé, no, no se, como que no se alivió, y lo volví a llevar, y luego, me lo internaron, y me dijo el doctor, el, el niño, dice, se me hace algo raro, dice, que cuando llora, se pone como moradito, me dijo así, perdón, y entonces, ah, me dijo, ah, debe de llevarlo a un cardiólogo, me dijo así, entonces, pues, yo, este, conseguí dinero, y, y me fui, lo llevé a, a, según al cardiólogo que él me había dicho, y yo no sabía nada de la ciudad, Arturo, yo no sabía nada, yo quería llegar sola, quería ir sola, llegar a ese lugar, y, ese día estaba lloviendo, lloviznando, entonces, yo tapé muy bien a mi, a mi bebé, tapé muy bien a mi bebé, y, y me fui caminando a encontrar el lugar que él me había dicho el doctor, que, que fuera a ver a ese cardiólogo, pues, no lo encontré, y me regresé al camión, de, donde me traía de mi pueblo, y, entonces, ya destapé a mi bebé, y dormido mi bebé, él dormido, entonces, llega una señora, llega una señora, y me dice, ah, dice, yo, no, nunca he visto tu bebé, dice, ¿cómo está?, y le digo, viene, ya me lo miró, y me dijo, oye, esa Alejandra, dijo, tu bebé está medio raro, le dije, ¿por qué?, dijo, mira, no se mueve ni nada, y yo, ¿qué?, dijo, corre, corre al centro de salud, dice, tu bebé está medio raro, y, entonces, el centro de salud estaba cerca donde se paraba el camión, y me fui al centro de salud, y, ¿qué me dice el doctor, Arturo?, tu bebé no tiene vida, o sea, fueron experiencias tan duras, y, entonces, ahí, en el centro de salud, me dijo el doctor, mira, agarra un taxi, y vete a tu pueblo, dice, no te quiero detener más aquí, porque, si no, no te van a dejar ir tu bebé, entonces, ¿qué hice yo, Arturo?, sostener mi corazón, mis lágrimas, tapé mi bebé, agarré un taxi, y le dije, llévame a tal parte, y, entonces, ya íbamos, porque, de ahí, del lugar donde me fui, es como una, en el taxi, ponle una media o 40 minutos a mi pueblo, cuando ya íbamos llegando, como unos, unos 10 minutos para llegar a mi pueblo, ya miraba yo que, porque me senté atrás del taxi, ya miraba yo que el hombre me miraba por el espejo, me miraba y me miraba, entonces, yo, yo decía, ay, Dios mío, que llegue pronto, que llegue pronto, porque, yo empecé como a sospechar que él sospechaba algo, si me entiende, como, como, entonces, ya llegó, llegamos al pueblo, y, ni lo dejé que me llegara, que me dejara en la puerta de mi casa, lo, le dije que me bajara en una calle, y, así, que yo tenía que caminar un pedazo, un grandecillo, le dije, aquí, aquí me baja, y, ya, me, me bajé, me fui caminando, llegué a la casa donde vivía, pues, era la casa de mis suegros, estaba la abuelita de mi esposo en la puerta, y me dice, ¿cómo está el niño, Alejandra?, y yo, que suelto el llanto, Arturo, entonces, sí, mi corazón se desbordó, ahora sí, ya puedo soltar todo, sí, me entiende, fueron tantos dolores, pero, pero fuertes, como, después, yo no entendía tanto sufrimiento, y, y la Virgen me enseñó, que, que su hijo, me enseñó la cruz, y me entiende, cómo me dio ese, ese regalo de su hijo en la cruz, para que yo comprendiera el dolor en, en su hijo, y así fue, yo, yo fui aprendiendo, como lo amaba en la Eucaristía, pero también lo tenía que amar, como en su cruz. Yo le pregunto esto, hermana, porque quiero, quiero que la gente escuche, cuánto una madre tiene que sufrir, yo quisiera, algo cortito, que nos volviera a repetir, ahora el momento de su hija, por favor, cuando nació, cuando usted supo de todo eso, por favor, vuélvanos a repetir esa, esa parte. Cuando, eh, el niño que se me murió, el otro niño en mi vientre. No, cuando su hija, cuando la prueba con su hija. Ah, mi hija, sí, este, cuando se quemó en la, en la casa. Oh, ok, ok, pues, mire, mi, yo, pues, vivíamos aquí, aquí vivíamos, sí, este, en la, en la casa donde vivíamos, se encendió la casa. Mis hijos fueron los que llevaron, pues, ah, el niño no, no llevó ninguna quemadura, pero la niña sí. Este, la niña llevó el 75% de las quemaduras en su cuerpo, muy profundas. Ella perdió su oreja izquierda, su pelo izquierdo, la mitad, su manita, su manita izquierda, su piecito izquierdo. Ella usa, nunca quiso usar prostesis de mano, pero usa prostesis de pie, este, camina, para caminar. Este, pero la prueba fue muy, muy difícil, porque yo, al ver a esa niña, yo sentía que mi corazón se destrozaba. Yo, yo, me abrazó un, un agente en el hospital, me abrazó porque yo, pues, solté mi llanto con aquel dolor, Arturo, que uno no sabe, pero sale ese dolor, sale. Y entonces, yo me tuve que ir al hospital con ella, pues, al especialista, ¿verdad? Porque la tenían que llevar al Children's Hospital. Y, y me fui siete meses con, con ella. Este, yo tuve que dejar a mi niño acá como tres, cuatro años, él, con su, con su familia de mi esposo. Mi esposo duró conmigo allá también como dos meses. Este, primero, primero, primero estábamos en, en, en cuidados intensivos, ¿verdad? Y luego después ya la pasaron al de este regular, pero paso a paso me iban diciendo, Arturo, mira, su manita ya no tiene vida, tenemos que cortarle. Su piecito tampoco, o sea, todo fue tan, tan drástico, su quemadura que fueron, pues, cortando los, los, las partes, ¿verdad? Y, 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 y le fueron, le fueron injertando su piel de su misma espalda, injertando su piel en su cara. Este, siete meses en el hospital, este, todo ese tratamiento que le fueron haciendo. Y, y, en, después que salimos ya hubo otros procesos, procesos que regresó al hospital muchas veces. Este, a nosotros nos tocó el, el temblor grande de, que hubo aquí hace muchos años. Allí nos tocó en el hospital. Muy, muy, muy terrible también el miedo. Este, y, a, al final ella tuvo dos, a, movimientos de su pelo, dos movimientos de su mismo pelo, le, le, le movieron su pelo de su cabellera hacia, hacia el lugar donde no tenía para cubrirle un poquito más de su, de su cabeza. Y, y, y tuvo cirugías de nariz, tuvo cirugías en un ojo. Tuvo muchas, muchas cosas que cuando ella ya creció, que, que la gente me empezó a decir que por qué no la llevaba como a, como se dice, a más perfección, sí, como a más cirugías, más especial, más. Ella, ella no quiso, Arturo. Ella dijo, no, ma, yo así soy feliz, yo así, así estoy bien. Ella es una muchacha muy alegre. Ella es una muchacha muy de oración, de comunión, de confesión, todo. Ella, 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 yo, ella no se avergüenza. O sea, mira, cuando yo salí del hospital, yo le compré sus sombreritos y siempre le compraba sus gorritas, así, para que se pusiera. Llegábamos al templo y ella solita, una niña, este, se quitaba su, su gorrita, se la quitaba y se la ponía en las manos. Y, 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 y ella nunca, nunca se afrentó de cómo es ni nada y, 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 como le digo, cuando yo salí del hospital, se me acercaba gente. Yo salí contenta con mi niña porque tenía vida, era lo importante, tenía vida. Yo salí contenta porque yo sé, yo sabía que ya Dios me estaba dando la ayuda de salir adelante con ella y, 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 y la gente se me acercaba con aquella tristeza y me decía, señora, su niña, ¿qué le pasó? Como triste, pero bien triste la gente. Y les decía yo, no esté triste, señora, mire, mi hija es bien alegre, mi hija come de todo. Ella no está enferma de nada. Le dije, no más porque tiene así su físico, pero, mire, había de ir al hospital y vea cuánto niño sí sufriendo. No comen, les dan comida por un tubo, les dan oxígeno para que respiren y niños que no se pueden ni mover, le digo, no, ahí en el hospital si viera, ahí sí es la tristeza. Y, y entonces, ¿quién es el que, el que nos levanta? Como digo yo en la reflexión, él es el que nos levanta de, de todo ese sufrimiento que pasamos, ¿verdad? Amén. Y, hermana, y ahora para, para mí es muy importante que usted hable de esto, muy importante porque este testimonio lo van a oír muchas madres que se sienten tan desconsoladas por lo que ha pasado con sus hijos. Ahora, por favor, vuélvanos a recordar la vez en que usted se enteró que su hijo en su vientre estaba muerto, que fue la tercer prueba para usted. Sí, sí, cuando, cuando yo le digo que yo sentí en la, en la madrugada de, de ese día que yo ya no sentí el movimiento, le dije a mi esposo, oye, yo no siento que el bebé se mueve y me dijo, vamos a la emergencia. Le digo, no, al ratito tenemos la cita y, y ya este, mejor me voy a bañar y voy a caminar y nos vamos al doctor. Entonces, ya me fui al doctor y me, me examinó y no me dijo nada el doctor. Me dijo, ve un ultrasonido. Me mandó con la enfermera y me hizo el ultrasonido y la enfermera también muy seria y me dijo, oh, espera ahí en la sala que venga tu doctor. Y luego yo, ¿y por qué, por qué, por qué no me dicen nada y no oí el corazón? Fue lo más raro que se me hizo a mí. Yo no oí el pip, pip, cuando me hacían otras veces el ultrasonido. Entonces, llegó el doctor y me dijo, dijo, Alejandra, dijo, pues quiero decirte que tu bebé ya no, no tiene vida. Y yo, pues sí, me agarré llorando y me agarré llorando y le dije, ¿por qué, doctor? ¿Qué le pasó a mi bebé? Le dije, ¿por qué? Dice, no, dice, no sabemos. Dice, pues mira, un bebé cuando ya está aquí en la vida, lo miramos, ¿de qué está enfermo? Dice, ¿qué reacción tiene? Dice, pero cuando un bebé está en el vientre, como el tuyo, dice, ¿cómo sabemos qué le pasó? ¿O qué reacción tuvo? ¿O por qué? Dice, no sabemos. Dice, tal vez le faltó el oxígeno y no más. Entonces, ya, dejó de vivir. Entonces, el doctor me dijo, mira, ve a tu casa, arregla tus cosas, arregla a tus niños y luego vienes para hacer el proceso para que tengas a tu bebé. Le dije, no, yo no tengo que ir a mi casa. Yo ya dejé a mis niños listos, todo está listo, porque como a mí no me daban las contracciones, a mí me provocaban siempre las contracciones, pues yo dejaba ya todo listo en mi casa, porque ya del doctor yo ya me quedaba casi a que me mandaran al hospital. Entonces, dijo, entonces, ¿eso es lo que quieres? Le dije, sí. Dije, ya me preparó. Dijo, ok. Dijo, vamos, vete. Ya me mandó con la enfermera y me prepararon para que tuviera mi bebé todo el día, para que me dieran, pues, los dolores, que dice uno, dolores de parto, ¿verdad? Y tuve mi bebé, mi bebé, que fue un parto muy, muy duro, porque el bebé ya no tiene fuerzas de él solo impulsar, ¿verdad?, para nacer, y el cuerpo es el que hacía todo el esfuerzo para nacer al bebé. Entonces, yo, gracias a Dios, pudimos llamar, pudo venir el sacerdote y bautizó a nuestro bebé, lo llamamos Rafael, y ahora le llamamos Rafael el angelito. Tenemos dos angelitos en el cielo como familia, Luis Fernando el angelito y Rafael el angelito. Y le digo yo que muy triste porque los niños estaban chicos también. Bien, mire, mi hija tenía como cinco y tres, como ocho años, y mi hijo tenía como nueve o algo así. Y sus caritas tan tristes, pues, tenemos una foto donde nos sacaron ahí mismo en el hospital. Y me entregaron a mi bebé en mis brazos para que lo tuviéramos como familia, mi esposo y yo, mis niños ahí. Este, ellos, imagínense unos niños mirar a ese bebé sin vida y luego después llevarlo a sepultar y todo eso. Es una tremenda experiencia donde yo les digo a veces cuando platico así cosas que les digo yo, el Señor ha sido mi psicólogo, ha sido mi luz, ha sido todo, Arturo. Yo no he tenido un psicólogo en mi vida. El psicólogo ha sido el Señor para mí. Él, yo ahora que entró la pandemia, que ya no hubo exposición, este, aquí en catedral principalmente lo expusieron en un vidrial. Yo me vine, mire, me vine al Señor, este, aquí estoy, ahorita aquí estoy, mire, en el carro viéndolo ahorita a Él. Este, bendito sea Dios. Me vengo a Él. Él es todo, Él es todo para mí. Yo aquí le platico, Él me llena, Él me escucha, Él me abraza. Entonces, yo no he tenido un psicólogo, yo no he tenido, pero lo he tenido a Él. ¿Por qué? Yo voy a la confesión y yo le confieso al Padre mis caídas, mis pecados. Este, le pido un consejo también y, y por medio del sacerdote también. El Señor me, me, me levanta, me alivia, me sana, me perdona. Amén. Gloria a Dios, hermana. Pues, hermanita Alejandra, quiero agradecerle grandemente que se haya abierto su corazón para contarle a miles de personas las grandezas que Dios ha hecho en su vida. Muchas gracias, hermanita Alejandra. Muchas gracias, muchas gracias a usted, Arturo, que Dios lo siga bendiciendo y que muchas personas vuelvan al Señor porque está habiendo mucha, mucha decación, pues, de la falta de fe en estos tiempos y quiero decirles que el Señor está vivo. El Señor sana tus heridas, el Señor te levanta, así como me sanó a mí, me levantó a mí, me sigue levantando porque cada día, hay días que a veces uno anda triste de cualquier situación de la vida, pero hay que buscarlo ahí en la casa. Si tienes una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, un sacerdote nos enseñó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué es el corazón de Jesús? La Santa Eucaristía. Voltea, velo y nomás dile, Señor, en ti confío. Señor, ayúdame con tu corazón. Mi corazón está triste, está dolorido, está lo que está. Ayúdame, ayúdame, aquí estoy, mira, estoy, ¿verdad? Cualquier cosa, Él está allí para nosotros y buscarlo en los santos sacramentos. No dejar de ir a misa a rezar el rosario todos los días. Yo no sabía que solita yo podía rezar el rosario. Y no, solito uno puede rezar con todo el amor de la Virgen, rezar el santo rosario. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues muchísimas gracias, mi hermanita. Que Diosito me la bendiga mucho. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mis queridos hermanos, hemos escuchado un súper testimonio. Qué impresionante lo que Dios hace en la vida de una persona. Pero más impresionante también que se decidan a hablar como esta hermana. Felicidades a mi hermanita Alejandra por este testimonio. Porque sé que estas pruebas que ella pasó le van a servir a otras personas para que le echen ganas y perseveren en la fe en el Señor. Mis queridos hermanos, gracias por estar en el programa de testimonio. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones hermanos. Bendiciones. 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 Bendiciones.